Bienvenidos sean todos ustedes a mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio. Qué alegría que estés conmigo escuchando el Evangelio, las lecturas y la reflexión del día de hoy, viernes 13 de octubre de 2017. Y yo te recuerdo, Jesús te ama. Es tiempo también que te dediques a amarlo tú. Dale un poco de tu tiempo durante el día, pero sobre todo, entrégale tu corazón. Primera lectura del libro del profeta Joel. Señor nuestro Dios y clamen al Señor. Hay de nosotros en aquel día, porque ya está cerca el día del Señor y llegará como el azote del Dios Todopoderoso. Toquen la trompeta en Sion. Den la alarma en mi monte santo. Que tiemblen los habitantes del país, porque ya viene, ya está cerca el día del Señor. Es un día de oscuridad y de tinieblas, día de nubes y de tormenta. Como la aurora se ha extendido sobre todos los montes, así se extenderá el Todopoderoso, el ejército con el que viene. Nunca vino uno como Él, ni habrá otro igual a Él por muchas generaciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Juntos, el Señor juzga al mundo con justicia. Te doy gracias, Señor de todo corazón, y proclamaré todas tus maravillas. Me alegro y me regocijo contigo, y toco en tu honor, Dios Altísimo. Todos, el Señor juzga al mundo con justicia. Reprendiste a los pueblos, destruiste al malvado y borraste para siempre su recuerdo. Los pueblos se han hundido en la tumba que hicieron. Su pie quedó atrapado en la red que escondieron. Todos, el Señor juzga al mundo con justicia. El Señor reina eternamente. Tiene establecido un tribunal para juzgar. Juzga el orbe con justicia, y rige a las naciones con rectitud. Todos, el Señor juzga al mundo con justicia. Aleluya, aleluya. Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí, dice el Señor. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, cuando Jesús expulsó a un demonio, algunos dijeron, Este expulsa a los demonios con el poder de Belzebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo, Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba, casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Belzebú. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios con el dedo de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo. Y al no hallarlo, dice, Volveré a mi casa, de donde salí. Y al llegar, la encuentra barrida y arreglada. Entonces, va por otros siete espíritus peores que él y vienen a instalarse allí. Y así la situación final de aquel hombre resulta peor que la de antes. La reflexión del día de hoy. El Papa Francisco sabe que el demonio existe y que no descansa en su afán de poner trabas a todo cristiano y a cualquier persona de buena voluntad. Por eso, es frecuente en la predicación del Papa que nos ponga en guardia contra las acechanzas del maligno. Así lo hizo también el primero de los papas, San Pedro, quien escribió esto a los creyentes. Sean sobrios y estén siempre alertas, porque su enemigo el demonio ronda como león rugiente buscando a quién devorar. El Evangelio de hoy, Lucas capítulo 11, dice, Nuestro Señor Jesucristo, después de desbaratar los argumentos de sus adversarios, los cuales decían que él expulsaba a los demonios por el poder de Belzebú, príncipe de los demonios, hizo una oportuna advertencia, revelándonos que el diablo, cuando es expulsado de una persona, no se da por vencido, sino que trata de reinstalarse en aquel individuo y la condición del mismo llega a ser peor que la de antes. Con esa advertencia, nuestro único Maestro nos aconseja que estemos en guardia, vigilantes, controlando siempre nuestra imaginación, nuestros sentimientos, nuestra sensibilidad, nuestros gustos, para que no se nos filtren por algún resquicio, por alguna rendija, las astucias del demonio que es experto en el engaño. Sobre todo cuando tomemos una resolución virtuosa o emprendamos una buena obra, estemos muy alerta, porque es entonces cuando el demonio arremete con más ganas, pues no le agradan ni los santos propósitos ni las buenas obras. Hermanos, el Padre Sergio, Dios mismo, les recuerda el día de hoy. De todo corazón y con todo cariño, les recuerdo que el diablo está al pendiente para destruir nuestras vidas. Sobre todo cuando se trata de familias, el demonio no tolora, no tolera que las familias estén unidas y que estén felices. Él siempre va a querer dividirnos. Me da mucha tristeza, pero a lo largo de mi vida sacerdotal, he presenciado muchísimas veces cómo las familias son destruidas por el demonio. ¿Cuántas veces después de que papá y mamá murieron, los hermanos se ponen a pelear por la herencia, por una camioneta, por una casa, no ocupan ser grandes cosas, pero el diablo se mete en ellos y hace que se peleen por cosas que no valen la pena. Y cuando acuerdan, esa familia ya fue totalmente destruida por la codicia que el mal metió en sus corazones. Yo te invito a que tengas cuidado. Ojalá y nunca permitas que los bienes materiales se conviertan en una tentación que haga que destruyas a tu familia. Es muy triste escuchar que hay hermanos que tienen años que no se hablan. Yo entiendo que en todas las familias hay problemas y hay dificultades. Desde luego que vamos a lastimar y ser lastimados por las personas que están cercanas a nosotros. Mucha gente me dice, padre, pero yo tengo amigos que nunca me han ofendido. Pues sí, pero no convives con ellos. Si convivieras con ellos tan cerca como convives con tu familia, seguramente ya habría pasado algo. Es normal que haya problemas. Lo que no es normal es que le entregues tu corazón al maligno y que eso haga que tengas rencor en tu corazón, que guardes coraje, que tengas sed de venganza y que le dejes de hablar a los demás. El Evangelio, nuestro Señor Jesús, es bastante claro y dice que si un reino está dividido, ese reino va a caer. Ojalá y tú no dividas en tu familia. Muchísimas veces vale la pena dejar de discutir por cosas que no valen la pena. Hay discusiones que valen la pena y discusiones que no valen la pena. Una discusión que no vale la pena, por ejemplo, es, oye, ¿apagaste la estufa? No sé, tú siempre la apagas, tienes que revisar. No discutas, apaga la estufa. Otra discusión es, oye, nunca le pones sal a la sopa. No discutas, son cosas tan pequeñas. No importa. Otra discusión puede ser, oye, pero no viniste a mi fiesta y te invité. No reclames, eso no es importante. Las cosas difíciles, lo que sí se tiene que discutir, son cosas más grandes. ¿Cómo vamos a educar a nuestros hijos? ¿Cómo vamos a cuidar a nuestros papás? ¿Cómo vamos a administrar el dinero que tenemos? ¿Qué vamos a hacer todos los días para que yo te pueda amar más? Para que te pueda perdonar, esas cosas sí valen la pena. Las cosas cotidianas, déjalas, déjalas. Aprende a perder. Porque si empiezas dividiendo con tus luchas, con tus pleitos internos, pues olvídate. Las cosas van a acabar mal y va a triunfar de nuevo el mal en tu vida. Jesús es bastante claro. Ojalá y puedas hacerle caso. Y yo te recuerdo también el Salmo de hoy, el Salmo 9, nos recuerda, el Señor juzga al mundo con justicia. Tú y yo no sabemos, no conocemos todo lo que hay detrás de una injusticia. No podemos juzgar. No juzgues, porque si juzgas, seguramente te vas a equivocar. ¿Cuántas personas en este mundo se la pasan juzgando a sus hermanos? Que hicieron bien esto, que hicieron mal aquello, que cómo va vestida, que mira nomás, que aquello, que esto. No te atrevas a juzgar. El que juzga es nuestro Señor. Tú simplemente observa, no hagas lo mismo y pide por estas personas. Pero ojalá y tú no seas de las personas que se la pasan señalando con el dedo todo el tiempo de esas personas que se la pasan diciendo que aquella está mal, que este está mal, que todo está mal. Déjale su trabajo a Dios. Él es el que tiene que juzgar. Me despido. Yo soy el Padre Sergio. Soy sacerdote paulino. Te recuerdo que nosotros nos dedicamos a evangelizar con los medios de comunicación social. Ojalá y tú puedas visitar nuestras librerías San Pablo o puedas acudir a alguna de nuestras páginas de internet para que encuentres al Señor. Ánimo. Todo lo que hacemos es para que tú te hagas amigo de nuestro Señor Jesucristo. Me despido pidiéndote que te encomiendes a nuestra Santísima Madre. Hagámoslo juntos. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hermanos, Dios y la Virgen los acompañen. Que tengan un día maravilloso. Porque Dios hizo un día maravilloso. Más bien, abre los ojos y date cuenta de las bendiciones que el Señor está derramando sobre ti.